Hola, ¿qué tal? ¿Estáis viendo el título? ¿Estáis viendo el título? ¿Te copias de...? ¿De quién me copio? ¿O de quién se supone que me copio? En fin... ¿Qué es este vídeo? Pues no lo sé. Lo primero de todo, estoy resfriado, ¿vale? Estoy bastante malo, pero no sé grabar el vídeo tampoco me va a hacer recuperarme antes, así que... Bueno, lo grabo ahora y ya está, ¿no? Me apetecía, me apetecía. Porque es algo que vi ayer. Es algo que vi ayer y que me hinchó un poco los huevos, ¿no? Así hablando claro, ¿no? Me molestó, me molestó un poco, ¿no? ¿Y desde qué estás hablando? Tranquilidad. Poco a poco, poco a poco. No hay prisa. Ayer, domingo 21, estoy mirando la fecha así, ayer domingo 21, me llega un mensaje, un comentario. Oye, llegan comentarios a diario, ¿no? Muchísimos comentarios. El comentario reza lo siguiente. Y aquí es donde viene, pues, el tema de hacer el vídeo y eso, ¿no? Me hace gracia, ¿eh? Me hace muchísima gracia, ¿eh? Me hace muchísima gracia. Comentario en el vídeo de la Superliga Mundial que subí ayer. Que además, por cierto, era el final de la temporada, si alguien no lo ha visto, pues puede pasar saberlo y todo eso. Eh, me callo. El comentario dice, le copias a Maverick. Y ahí es cuando yo digo, che, ¿qué pasa aquí? Aquí algo está pasando. ¿Cómo que le copio a Maverick? Me está diciendo, en el episodio 13 de una serie, que además es el final de la temporada. Que le copio a Maverick. ¿Copio el qué? ¿No? ¿Qué copio? ¿Qué quiere decir este comentario? No entiendo nada. Me explota la cabeza. ¿Qué pasa aquí? Aquí pasa algo y yo no sé qué está pasando. Me están diciendo que le copio a Maverick y no sé por qué. Maverick, para el que no lo sepa, seguramente muchos lo sabréis, soy youtuber de modo carrera. Tampoco es que lo conozca yo mucho. Yo habré visto dos, tres vídeos suyos y porque hace un año o así, más o menos, recuerdo que os dije el tema de de que me dijéis si el canal es de modo carrera, ¿no? Y yo les iba a echar un ojo y todo eso para ver bueno, para comentaros, ¿no? Las diferencias que podía llegar a tener con el mío y poco más, ¿no? La verdad es que no no sé si hable de tres, cuatro canales o algo así, ¿no? Pero tampoco es que hice ese vídeo específico, ¿no? Sino que los propios vídeos de modo carrera pues hablaba un poco. Poco más, ¿no? Es lo único de lo que yo conocí de este canal y de otra cosa que ahora mismo no voy a comentar o lo voy a comentar más adelante. Pues bueno, me dice este hombre le copias a Maverick y digo, pues vale. Vamos a... Vamos a investigar un poco. Que quede claro que en ningún momento busco polémica, no busco nada. De hecho, ni siquiera voy a poner su nombre en el título porque... porque no. Porque no voy a poner su nombre en el título porque si no me vais a llamar clickbaiter, me vais a llamar de todo y no, no. Yo simplemente busco aclarar algunas dudas que parece que tienen algunas personas, ¿no? Y bueno, ya que estamos pues le aclaro a este a este subtil todo, a este... a esta persona, ¿no? Que tiene una duda y aclaro pues al resto, ¿no? Porque después ha habido bastantes respuestas en ese comentario que bueno, podéis pasaros a verla. El comentario está público. No lo voy a eliminar, no voy a hacer nada con él. Ahí se va a quedar. Yo creo que con este vídeo lo vamos a responder bastante bien a este señor Masacre 8. Bueno, pues lo que decía. Pues he investigado un poco el canal de Maverick, ¿no? Para saber qué era exactamente lo que le copiaba porque... Es que, tío... Es que le copiamos a Maverick en el episodio 13 cuando estoy acabando la primera temporada de la Superliga Mundial pues no entiendo muy bien, ¿no? Y claro, ya con la Superliga Mundial ya nos estamos metiendo en el tema de las copias, ¿no? Parece ser... Parece ser... Parece ser... Y bueno, no, no parece ser. Es... Es... Que... Maverick pues... Ha hecho una Superliga Mundial. Vaya. Vaya. Parece que eso es lo que me quería decir aquí el señor Masacre 8 con le copias a Maverick. Pero señor Masacre 8 antes de decir eso investiga un poco mirad un poquito las cosas, ¿vale? Calma, tranquilidad señor Masacre 8 No podéis poner en los comentarios así así como así investiga un poco mira un poco y ya después pon lo que te da la gana pero primero investiga mira Vamos a ir hablando Eh... Como he dicho Maverick ha hecho una Superliga Mundial no la llama Superliga Mundial la llama Superliga a secas pero vaya suena a Superliga con equipos de todo el mundo no la ha puesto Mundial porque no la ha querido se lo puede poner perfectamente, ¿no? El caso es que pues he hecho algo tan simple como mirar las fechas es que es tan simple como eso es que con eso ya te ahorras de poner ese comentario y te ahorras de hacer el tonto porque has quedado retratadísimo es que quedas retratadísimo con eso, tío es que no tiene sentido tu comentario, ¿vale? no tiene sentido tu comentario si miráis las fechas que es algo que os cuesta un minuto, dos minutos de hecho no hace falta ni que las busquéis porque ya las he buscado yo para el vídeo si miramos las fechas yo anuncié la Superliga Mundial de hecho no sé cuándo lo anuncié pero el primer vídeo preparando la Superliga Mundial lo hice el 16 de diciembre del año pasado el 2017 y la serie la comencé el día 26 de diciembre que ya sabéis que tuvimos uno maroto estuvimos dos semanas subiendo vídeos de la Superliga Mundial y Madrid hizo el primer vídeo así de información digamos de la Superliga el 9 de enero tanto te costaba mirar las fechas, tío tanto te costaba mirar las fechas pero el 26 de diciembre al 9 de enero ahora mismo no sé cuánto habrá habrá dos semanas, ¿no? prácticamente hay dos semanas prácticamente es que dos semanas clavadas 14 días 14 días ¿cómo lo voy a copiar yo si yo he empezado las series dos semanas antes que él? bueno el 9 de enero él hizo el vídeo informándolo de que iba a empezar esta serie y la empezó el día 11 más tarde todavía, ¿no? pero bueno la cosa es tanto te costaba mirar las fechas, tío y no quedar así de retratado pues bueno aquí no queda la cosa porque yo le respondí diciendo esto así como como de coña como vacilándole un poco por ir de listo le dije yo copio a Maverick o Maverick se copia de mí tan solo tienes que mirar las fechas evidentemente es lo que os acabo de comentar no sé, yo empiezo la serie el 26 de diciembre y él hace el primer vídeo informativo el 9 de enero pasando semanas es imposible que yo lo copie a él un poquito de cabeza, ¿no? y me responde el mismo señor masacre 8 sí pues mira las fechas del año pasado y aquí ya por ahí no por ahí no por ahí no porque vuelves a ir de listo y te vuelve a salir mal la jugada yo sabía yo conocía el canal de Maverick lo que decía antes no, lo conocía también de otra cosa sí, lo conocía por una Superliga porque el año pasado hizo una Superliga y casualmente pues tenía ciertos parecidos con la mía y diréis ¿qué Superliga? pues sí, yo el año pasado hice una Superliga Europea la tenéis por el canal una serie con el Manchester United que no me la estoy inventando que la podéis buscar, ¿eh? que está ahí, que está ahí la podéis buscar no es una Superliga Europea y... y básicamente volvemos a lo mismo echarle un ojo a las fechas echarle un ojo a las fechas crack el año pasado la Superliga Europea la empecé el 24 de enero no sé cuándo empecé el vídeo de información la verdad no sé cuándo empecé a anunciar esto no tenía ganas de buscarlo porque la diferencia es abismal porque Maverick empezó la Superliga Europea o la Superliga o como la queráis llamar el 6 de mayo hay 5 meses de diferencia bueno, 4 y pico ¿cómo voy a copiarle yo nada? si yo empecé una Superliga antes que él cabeza, cabeza y mirad un poco, tío mirad un poco no cuesta tanto porque vuelves a quedar retratado por segunda vez más a creocho yo lo siento mucho de verdad pero es que es una detrás de otra y si me vas a responder en este vídeo y me vas a poner un comentario diciendo alguna tontería pues puede ser que te vuelvas a retratar porque es que esto ya es un espectáculo, tío esto es ya un cachondeo en fin este hombre vuelve a quedar retratadísimo ya está es que no hay más es que no hay más, tío no hay más que mirar las fechas no hay más que mirar las fechas ahora bien el tema de las copias yo me copio él se copia yo evidentemente es imposible que me haya copiado eso eso es imposible porque si yo he empezado antes yo no me he podido copiar ahora que él se haya copiado de mí eso ya lo dejo a criterio de cada uno ¿vale? lo dejo a criterio de cada uno yo no puedo decir nada yo no puedo ni confirmar ni desmentir que él se haya copiado de mí evidentemente YouTube es libre él se puede meter con 8000 cuentas y puede buscar millones de series y hacer lo que le dé la gana ¿no? y nadie sabría en la vida si ha visto mi canal si no ha visto mi canal si ha visto que yo tengo una serie así nadie lo puede confirmar nadie lo puede ni confirmar ni desmentir tampoco nadie puede decir nada al respecto ¿no? pero bueno él ha hecho comentarios en sus vídeos que bueno pues por los comentarios ¿qué hace? que ahora os cuento o o de verdad no he visto mi canal en la vida y no sabe ni quién soy ni sabe nada o sabe hacerse muy bien el tonto estas me las dos posibilidades no descarto ninguna puede que no haya visto mi canal nunca y ya está y él haya tenido la idea y se le haya ocurrido y la otra posibilidad pues es esa que os digo que se esté haciendo el tonto que diga que la idea es original suya y que pues igual no sí que es verdad que en ese primer vídeo de la Superliga Europea que él hizo dijo que no lo había visto nunca en Youtube ¿vale? pero después de eso en el vídeo que ha hecho ahora de la Superliga Mundial Nueva él dice que es el único canal en Youtube en el que puedes encontrar esto no sé cuando yo empecé la Superliga Europea pues tendría mil y poco con esta tenía casi cuatro mil cuatro mil y pico hostia es que él tiene más de 20.000 subs pero ya algo conocido sí que es ¿no? y mis vídeos pues los primeros vídeos de la Superliga Mundial sí que han tenido bastante bastante repercusión ¿no? dentro de lo que es mi canal pero bueno él él sabrá él es el único que sabe si se ha basado en mi serie para hacer la suya o no eso no lo podéis responder yo no lo podéis responder vosotros solo lo podéis responder él y no lo va a hacer así que pasando tío y si lo hace va a decir que no evidentemente pero bueno en este segundo vídeo de la Superliga Mundial como digo hace referencia a que él hace un año pues hizo la Superliga Europea que es verdad es una realidad ¿no? que él hizo la Superliga Europea y que no vamos a encontrar ningún otro canal en YouTube porque él es el que lo creó él es el que lo hace y nadie más lo hace esto me echa bastante gracia ¿no? porque yo sí que lo hago pero lo que digo pues seguramente no conozca mi canal sí que es verdad que he estado buscando YouTube y creo que somos los dos únicos canales de de todo YouTube que hemos hecho esto de la Superliga Mundial pero ya os digo tío yo no quería polémica ni quería nada simplemente quería aclararle unas dudas aquí al señor Masacre 8 que parece que tenía unas dudas aquí con las copias tío yo no he copiado a nadie es imposible que yo haya copiado a nadie además la Superliga Mundial no es ni siquiera idea mía la Superliga Mundial me la dijo un suscriptor tío en un comentario en un vídeo o en un directo o algo así fue y a partir de ahí claro yo ya desarrollé la idea ¿vale? que ya la idea yo le metí un desarrollo bastante importante ¿no? pero la idea original ¿no? sin desarrollar sin nada fue de un suscriptor no era ni siquiera idea mía y yo se lo he dicho tío yo se lo he dicho y lo vuelvo a reconocer en este vídeo ¿no? la idea no es mía sí que es verdad que yo después la he desarrollado muchísimo pero la idea original no es mía ¿no? ¿la de la Superliga Europea? pues tampoco la de la Superliga Europea tampoco fue idea mía no nos vamos a engañar no fue idea mía la Superliga Europea la Superliga Europea también fue un reto de un suscriptor no recuerdo ahora mismo quién fue pero fue un reto que me propusieron de coger hacer la Superliga Europea e intentar ganarla fue un reto tío ni siquiera fue idea mía tampoco la Superliga Europea pero sí que es verdad que fui yo el que desarrolló la idea al completo fui yo el que subió la serie a Youtube y fui yo el que el que comenzó con el tema de las Superligas en Youtube ¿no? en fin no tengo nada más que decir la verdad que no no tengo mucho más que comentar la verdad yo lo he dicho no quiero ningún problema simplemente a un vídeo así de coña ¿no? para reírnos aquí un poco de este hombre que va de sobrado tío y al final pues se va retratado de este vídeo no sé si es que lo ve en fin con lo que digo no tengo mucho más que comentar evidentemente no me copio de nadie solo hay que mirar las fechas yo he empezado las series antes y es imposible que me haya copiado yo ¿quién se haya copiado? pues es lo que he dicho antes yo no lo sé evidentemente no soy adivino no puedo saberlo lo único que lo sabe es él y no sé pues no tengo mucho más que comentar ni vosotros podéis decir que él se copia porque también había un ha habido un suscriptor diciéndolo en comentarios que es Madrid que el que se copia de mí y no yo de él tampoco podemos decir eso yo tampoco puedo confirmar que él se copia de mí es una cosa que no yo no puedo confirmarla tío yo no puedo decir algo que no sé si es 100% real no fake nada en serio no puedo decirlo tío no puedo decirlo porque no lo sé la Superliga Europea por ejemplo es algo de lo que se ha hablado mucho a nivel del fútbol real es algo que se ha hablado mucho de que los mejores equipos de Europa se iban a juntar en una Superliga Europea e iban a dejar de lado la Champions y sus ligas es algo que se ha hablado es algo que se ha hablado y es algo que a día de hoy no parece que vaya a ocurrir pero oye es una posibilidad que está ahí la Superliga Europea sí que es algo que se ha hablado mucho y es algo que puede ocurrir así que no tiene por qué ser ni una copia ni nada simplemente es una idea que haya podido tener él él ha hecho su serie yo he hecho la mía pero lo que no podéis decir es que yo me he copiado de él vale ya está no hay más tío es que no hay más es que no hay más vale no hay más en fin solo quería hacer este vídeo pues para retratar este a un poco para hacer un poco aquí la coña estamos de cachondeo vale estamos aquí de broma tío de cachondeo pero sí que es verdad que no me puedes acusar de copiar tío no no me ha molestado bastante me ha molestado muchísimo porque la Superliga Mundial es que ni siquiera es idea mía es que fue la idea de un suscriptor que sí que yo he desarrollado ya la he llevado a YouTube la he hecho serie y de verdad es que el resultado yo creo que ha sido bueno tío y todavía no lo hemos todavía no lo hemos acabado estamos en la primera temporada y todavía nos queda muchísimo por ver en esta Superliga Mundial en fin lo vamos a dejar por aquí no tengo mucho más que comentar ya lo he dicho espero que os haya gustado este vídeo y ya está tío y no hay más tío un saludo para Maverick si está viendo esto no lo creo pero bueno oye pues si lo ve pues no no quiero ningún problema tío que no que yo no busco nada tío no busco nada de verdad así que nada espero que os haya gustado el vídeo como he dicho si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós chau